Bueno, vamos a ver los videos que ustedes nos mandaron en nuestro WhatsApp, 341-255-555. Esta señora es el frente del centro de salud, Pocho Leprati. Ah, sí. Cantuta y Melián. Esta es la mura que tenemos, tenemos un bolquete. Se han robado otro, ha quedado uno solo, no hay más nada. Se han robado los bancos. Este es el basural que tenemos nosotros dentro del centro de salud, Pocho Leprati. Bueno, decide algunos vecinos que arrojan basura como si no, no importara nada. No hubiera otra gente y encima un centro de salud. Bueno, Cantuta y Melián, a ver si se puede realizar un operativo de limpieza para los vecinos que están frente a un centro de salud. Calle San Lorenzo, esquina de Rodó. Está este pozo rompiendo una calle nueva. Ahora vamos a ver, va a pasar una camioneta. Cómo puede pasar la camioneta por lo que queda de calle. Lo que nos dicen los señores de Agua Santa Fecina es que no lo van a arreglar hasta que no contraten una empresa tercerizada. Esta es agua potable, la que sale es agua limpia. Algún día va a ocurrir una desgracia por cómo está la calle. La calle es nueva, hace dos años más o menos que la hicieron. Porque antes no teníamos calles. Así que esperamos que la gente de Agua Santa Fecina, por favor, venga a solucionar este tema. Bien, hablamos de San Lorenzo y Rodó. Me encuentro en un pasaje verano al 2400, entre Viamonte y Ocampo, cerquita de la avenida Francia. Hace de principio de mayo que hubo un desperfecto en el tendido de la EPE que afectó las últimas tres casas del pasaje. Pero como es subterráneo el tendido, pusieron provisoriamente un tendido de cable muy precario, realmente, para abastecer a las casas y muy peligroso. Agradecemos que no haya llovido prácticamente en este periodo porque eso sería un desastre. La cuestión que estamos promediando el mes de julio y no han venido a arreglarlo nunca. Bueno, otro de los reclamos de la gente, 3412-55555, a ver si pueden acercarse para brindarle una solución a los vecinos. Me encuentro... Bueno, y vamos a hablar de este caso.